Mi nombre y sé, ha seguido ya, Señor. Te amo, solo, poderoso, Señor. Solo a mí, mi único Señor. Hoy estamos aquí para donar, no te amamos, por favor, no te amamos, no te amamos. Mi grande Señor, quiero subir, mi adoro, no te amamos, por favor, no te amamos. Y verte allí, mi único Rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor, quiero subir a tu bote santo, y desde allí, mi único rey, Señor, adoramos Señor, con el corazón, y mi codice, ante el mío, gran Señor. Solo a ti, mi único Señor, solo a ti, mi único Señor. Señor, un único Señor, un único corazón, una vez más, un único corazón, un único Señor. Tenemos esta nueva religión.